Ni la tormenta, ni el granizo, ni la sequía, eran ya un problema. Nunca se habían sentido tan seguros. Ahora solo se preocupaban por labrar su futuro y el de su familia. Seguro Agrario. El secreto de los agricultores tranquilos. Más información en toda la red de oficinas COAG. Para una cosecha excelente, los mejores aliados. Belgro, el abono foliar diseñado especialmente para el olivo. Nordox, eficaz, respetuoso con el medio ambiente y posiblemente el mejor cobre del mundo. Tradición, innovación y futuro. Masó, soluciones de confianza. En Adama sabemos que el olivar es un cultivo muy sensible a las malas hierbas. Por eso te traemos la solución para tenerlas bajo control. Con Aníbal tendrás más ventajas, más tranquilidad. El secreto, su doble modo de acción. Aníbal, la tranquilidad de tener las malas hierbas bajo control. Cuaderno Agrario Muy buenas y bienvenidos una semana más a Cuaderno Agrario. Vuestro programa con toda la actualidad del sector agroalimentario andaluz. Comenzamos el programa hablando de las labores de recolección de algodón desde Lebrija, en Sevilla. Pero antes os avanzamos este y otros temas de interés en nuestro sumario. Empezamos. El Bajo Guadalquivir, concretamente la zona de Lebrija, inicia la campaña del algodón con las primeras labores de recolección. Conoceremos las previsiones de cosecha de cítricos que ha avanzado la Consejería de Agricultura. Se espera una campaña de alta calidad y gran calibre. La campaña de almendra recién finalizada ha estado marcada por una caída de precios importante. Veremos cuáles son los motivos de ese hundimiento y conoceremos las perspectivas para el sector. Además, como siempre, la última información del sector agroalimentario andaluz en nuestra sección de actualidad, aquí, en Cuaderno Agrario. En Lebrija ya está en marcha la recolección del algodón, un cultivo emblemático en la comarca del Bajo Guadalquivir. La provincia de Sevilla libera la producción seguida de Cádiz. Andalucía suma este año una superficie de más de 61.000 hectáreas. La campaña del algodón ha comenzado en Andalucía. Seguimos los detalles desde la comarca del Bajo Guadalquivir, concretamente desde Lebrija, en Sevilla. La provincia que lidera en superficie y producción seguida de Cádiz. En una semana la recolección estará generalizada en todas las zonas productoras. Se presenta una campaña buena y de calidad, pero con precios más bajos que la anterior. Esperamos una cosecha con unos rendimientos medios en torno a 3.000 kilos. No ha habido en la campaña graves incidencias en plaga, en algunas zonas concretas sí, pero en términos generales no ha habido. Y bueno, esperamos en definitiva que la cosecha sea buena, aceptable, aunque también he de destacar que no van a acompañar los precios. Va a haber una bajada de precios, en la que se suma la bajada que hubo ya del año pasado. En la que el algodón puede estar en la variedad convencional, no va a ser superior a unos 40 céntimos por kilo. Otras variedades pueden estar algo por encima. Una campaña ensombrecida por los precios que han provocado la disminución de la superficie, aunque se prevé que la producción coincidirá con las estimaciones presentadas por la Consejería de Agricultura. Es cierto que este año la superficie ha bajado un 5%. Creemos que la bajada ha sido realmente, bueno, por los precios, porque ya desde el inicio de campaña se sabía la realidad. La incertidumbre con el COVID, pues tampoco ha ayudado. Y esto es lo que ha hecho que bajara algo la producción y evidentemente la producción total que se espera está en torno a las 192.000 toneladas, resultado del aforo que ha realizado la Consejería de Agricultura. La mayor parte del algodón nacional se encuentra en Andalucía, que cuenta con una superficie de más de 61.000 hectáreas, de las que 40.000 se concentran en la provincia de Sevilla. El algodón constituye un cultivo fundamental para las zonas regables andaluzas. La mayoría del cultivo es en regadío. Hay una pequeña zona en la que el cultivo es de secano, que se concentra en la costa noroeste de Cádiz, alrededor del término municipal de Rota, que allí puede haber en torno a 3, 4, 5.000 hectáreas de secano. El resto del algodón es de regadío. Es regadío desde la zona productora en Jaén, bajando Córdoba, Sevilla, evidentemente aquí la Marisma, y la zona del Guadalete en Cádiz. El cultivo del algodón supone un motor que impulsa la economía de su entorno. En estos días, la actividad es intensa en Lebrija y otras zonas productoras. El cultivo que sigue siendo el rey dentro del regadío es el algodón. Prácticamente de unas 30.000 hectáreas que tenemos en nuestra localidad, 8.500 hectáreas se dedican al algodón. Todavía son muchísimas las personas, muchos jornales, mucha economía, y muchas empresas las que dependen directa o indirectamente del algodón. Tenemos dos grandes desmontadoras en nuestra localidad, una que es una unión de cooperativas, que es Coalza, y otra que es Algo Sur. Prácticamente el 60% de todo el algodón del territorio nacional se desmonta en nuestra localidad. El algodón necesita mano de obra en toda su industria auxiliar y también en la recolección. El algodón en sí tiene mucha mano de obra, ¿por qué? Porque no es solamente el maquilero, sino también el tema del transporte, tema de pizadores. Entonces, aquí cualquier grupo de máquinas, tranquilamente, tiene en torno a 15, 20 personas trabajando. El cultivo ha sufrido algunas incidencias en esta campaña, pero las plagas no han sido especialmente significativas. Lo que sí afectó a la siembra fue la lluvia de primavera. Aún quedan unos 15 días de campaña y si cayese demasiada agua, podría incidir en la recolección y estropear la calidad de la fibra. La meteorología, la incidencia gorda, realmente fue al inicio de la campaña. Las tormentas que hubo en mayo fueron las que tuvieron incidencias que provocaron retrasar la siembra y en algunos casos hasta provocar la resiembra. Las lluvias que ha habido ahora, bueno, son pocas realmente, todavía no produce efecto en el cultivo. Es cierto que si la lluvia se generaliza, aparecen las tormentas típicas ahora ya de final de verano y principio de otoño, con precipitaciones cuantiosas, pues sí, hará que la calidad, sobre todo del cultivo, baje, la calidad de la fibra. Buena parte del algodón andaluz se cultiva bajo el sistema de producción integrada, lo que consigue una excelencia que lo diferencia del algodón del resto del mundo. El sector está unido y trabaja para que bajo la marca algodón europeo se reconozca esta calidad y mejore su precio. Nosotros como sector productor es lo que esperamos. Se está trabajando de forma unida, con una única voz, para valorizar el cultivo. Tenemos un cultivo en la Unión Europea que es diferente del resto de cultivos del algodón que se siembra a nivel mundial. ¿Por qué es diferente? Bueno, nuestra realidad, en tanto en mano de obra, porque no podemos producir contragénicos, nos diferencia y eso evidentemente en zonas, por ejemplo, del norte de Europa, Reino Unido, países escandinavos, se valora. Cuando las cápsulas están abiertas y la planta seca, el algodón está listo para su recolección y de él se aprovecha todo. El uso primario principal es el textil. La semilla de algodón se utiliza también para alimentación del ganado, es evidente. Además, conforma gran parte del precio final que percibe el agricultor. Y la última parte, lo que se llama fibrilla, es decir, el último tejido que realmente ya no es útil, pues también tiene otra utilización en farmacias, el algodón, no sé, para higiene personal, para higiene íntima, hasta los bastoncillos de los oídos, y para todo eso tiene utilización. Las labores de recolección requieren cuidado y máquinas específicas para no dañar ni manchar la fibra. La cosechadora de usillo no es agresiva y deja al margen las impurezas de la planta, respetando la blancura del algodón. El tema de la fibra tiene un problema que la fibra no se puede, lo que es el tema del color, tiene que ser la máquina, por eso te cuento, la máquina de usillo, porque es la única que no le va a causar ningún problema en el tema de la hora de la recolección, porque por el sistema que tiene no pasa ni lo que es aceite, ni líquido, nada. Es como el que dijo una cosa ecológica, porque es que no le toca nada. El sector del algodón espera que esta campaña se desarrolle con normalidad y ver así su esfuerzo compensado. Año tras año, se vuelca en investigación y desarrollo para seguir avanzando. Su principal reto es mantener la calidad actual y asegurar la rentabilidad del cultivo. Les contamos ahora otras noticias de actualidad en el sector que nos deja esta semana. La Consejería de Agricultura y las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA Andalucía, junto a las Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, han firmado una declaración institucional conjunta sobre el futuro de la PAC en la Mesa de Interlocución Agraria. Esta postura común apuesta por la estabilidad y por la defensa del modelo basado en derechos y regiones que tan buenos resultados han dado hasta ahora. Tras el recorte del presupuesto de la PAC anunciado en julio y las recientes declaraciones del ministro respecto a un cambio radical del modelo, se han disparado las alarmas. Por eso, desde Andalucía piden al Ministerio de Agricultura que no se den giros antinaturales ni saltos al vacío que rompan con un modelo que ha funcionado bien para el conjunto de España. Con esta declaración, el campo andaluz da continuidad al acuerdo firmado en 2018. Un año más, el sector del algodón se reúne para debatir y analizar la situación y novedades de esta campaña un tanto atípica. La séptima edición de Expo Algodón también será atípica, ya que se convierte en un encuentro virtual con las empresas tradicionalmente participantes Guadalsem, Adama, Belching, Eurochem, SIPCAM y FMC. El encuentro tendrá lugar el próximo miércoles 30 de septiembre, comenzará a las 10 de la mañana y podrá seguirse en directo a través de YouTube. Los asistentes tendrán la posibilidad de plantear sus dudas o consultas a los ponentes a través del chat habilitado en el canal. Una jornada telemática para profundizar en este cultivo emblemático en Andalucía y especialmente en el Bajo Guadalquivir. Como cada año, Expo Algodón servirá para presentar lo último en investigación y desarrollo. Las empresas y la industria podrán dar a conocer sus novedades en semillas, abonos y fitosanitarios, las soluciones más eficaces y sostenibles, así como el resultado de sus ensayos para optimizar el cultivo del algodón y la calidad de la fibra. Andalucía se mantiene como segunda región exportadora en el panorama nacional. Las exportaciones de Andalucía entre enero y julio sufrieron un descenso del 14,4% respecto al mismo periodo del año anterior. Esto se explica por los más de cuatro meses de parálisis de la actividad económica debido a la crisis del COVID-19. No obstante, las ventas andaluzas suponen el 11,3% del total de las exportaciones españolas de enero a julio, lo que mantiene a Andalucía como segunda comunidad exportadora nacional y contribuye a generar un superávit comercial de 2.283 millones frente al déficit nacional. El sector agroalimentario es el que está demostrando mayor dinamismo hacia el exterior en 2020, dando impulso a las exportaciones andaluzas. El primer capítulo exportado es el de legumbres y hortalizas y es también el que más crece. Le sigue en ventas el capítulo de frutas. El sector de grasas y aceites baja un 6,4% debido principalmente al descenso del aceite de oliva por la crisis de precios del sector. La Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno Española, Provacuno y la Unión Europea han puesto en marcha una campaña para reforzar el conocimiento y competitividad del sector del vacuno de carne en Europa. Las carnes de vacuno de España son carnes de una gran calidad y por eso merecen ser consumidas y su precio evidentemente bien pagado tanto en España como en el resto de los países a los que exportamos y del cual evidentemente hay muchas posibilidades de futuro. Se trata de ofrecer información veraz dirigida a los consumidores para que puedan valorar este alimento como parte esencial de la dieta mediterránea con gran riqueza en nutrientes esenciales. Un alimento producido por un sector ganadero que tiene una importancia económica fundamental y que es garantía de respeto al bienestar animal y de sostenibilidad. Es un sector que ayuda al equilibrio territorial, evita la despoblación, contribuye mucho a la economía rural y al mismo tiempo cuida de nuestros paisajes, cuida de nuestra naturaleza y como no, contribuye al medio ambiente. La campaña promocional cuenta con una inversión de 4,5 millones de euros y estará en marcha durante tres años. La Consejería de Salud está desarrollando una campaña de inspección para controlar el etiquetado y la publicidad de los productos ibéricos que se venden en Andalucía para verificar que cumplen con la normativa vigente. El objetivo de la campaña es garantizar la competencia leal en los mercados y asegurar la defensa de las personas consumidoras evitando fraudes y confusiones con otros productos porcinos. Las inspecciones se realizan sobre diferentes productos de cerdo ibérico, tanto frescos como elaborados, prestando especial atención a los productos fileteados o loncheados. En total, se realizarán 60 controles de etiquetado en supermercados, grandes superficies o tiendas de alimentación. El etiquetado debe recoger tanto el tipo de producto como de alimentación, que puede ser bellota, cebo, de campo o cebo. También debe reflejar el tipo racial, indicando el porcentaje de raza ibérica. Con esos datos, el producto llevará precinto negro si es 100% ibérico de bellota, precinto rojo si es ibérico no al 100% y de bellota, precinto verde si es ibérico de cebo de campo y precinto blanco si es ibérico de cebo. El Consejo de Gobierno ha dado a conocer diversas iniciativas, entre ellas la concesión de ayudas a industrias oleícolas y de aceituna de mesa, por valor de 32,6 millones de euros. 87 empresas se beneficiarán de estas subvenciones que pretenden aumentar la competitividad y el valor añadido de los productos agrícolas mediante la implantación de nuevas tecnologías, reforzando el control de la calidad y trazabilidad y mejorando el posicionamiento en los mercados. Por otra parte, se han dado a conocer las medidas preventivas y de protección ante la COVID-19 destinadas a los albergues y residencias de temporeros. Para limitar los contagios, se reducirán los contactos, evitando la coincidencia de trabajadores de distintas explotaciones y se reforzarán la limpieza y la ventilación. Ya se conocen las primeras estimaciones de cosecha de cítricos. Según el aforo del Ministerio de Agricultura, la producción media se situará en un 5% por encima de la media. El sector recupera su potencial productivo medio tras una campaña 2019-2020 muy corta. La Consejería de Agricultura ha presentado las previsiones para la campaña de cítricos 2020-2021. Las estimaciones apuntan a una cosecha de más de 2,3 millones de toneladas. Esto supone un tercio de la producción española, que según el Ministerio de Agricultura llegará a 6,9 millones de toneladas. Las principales productoras son las provincias de Sevilla, con 934.500 toneladas, Huelva con 578.100 toneladas y Córdoba con casi 378.000. Andalucía cuenta con una superficie de cítricos de unas 85.200 hectáreas, de las cuales 57.500 corresponden a naranjo, casi 20.000 a mandarino, más de 6.500 a limón y casi 1.150 a otros cítricos. Las previsiones apuntan a que será una campaña de alta calidad y gran calibre. Desde la consejería han hecho hincapié en que no se debe recolectar en verde y han anunciado que para evitar esta práctica se van a intensificar los controles. En cuanto a la producción de las diferentes variedades, destacan especialmente las naranjas dulces, que concentran el 72% de la producción, lo que significa más de 1,6 millones de toneladas. Le siguen las mandarinas que representan el 22%, con más de 520.000 toneladas. En tercer lugar, a bastante distancia, se sitúa el limón, que con cerca de 110.000 toneladas supone el 5% de la producción. En las estimaciones a nivel nacional, el Ministerio de Agricultura también ha presentado su aforo y ha hecho balance del año que se cierra. Destacan que la próxima campaña permitirá recuperar el potencial productivo, ya que la anterior fue muy corta, si bien los precios fueron mejores que en años anteriores. Tanto el comercio como el consumo funcionaron bien a pesar de la pandemia y las exportaciones comunitarias fueron de récord, mientras se redujeron notablemente las destinadas a países terceros. Ahora, como siempre, les mostramos cómo han evolucionado los precios del mercado esta semana. En el mercado de cereales, los grupos 1, 2, 3 y 4 de trigo blando y el 5 de pienso suben sus cotizaciones. En el caso del trigo duro, siguen sin cotizar todos los grupos. La cebada y el maíz suben sus cotizaciones, al igual que el girasol alto oleico y el convencional. Esta semana, el precio del aceite de oliva registra algunas variaciones. El aceite de oliva virgen extra baja ligeramente y se sitúa en 2,11 euros por kilo. El precio del aceite de oliva virgen sube hasta 1,85 euros por kilo, al igual que el del lampante, que se sitúa en 1,79 euros por kilo. En la lonja de porcino de los pedroches, el ibérico puro de cebo baja su precio y el de bellota 100% sigue sin cotizaciones. En los ibéricos cruzados, el cebo y el cebo de campo bajan su precio, mientras el de bellota 50% sigue sin cotizar. Casi un 40% han caído los precios de la almendra andaluza debido a las masivas importaciones de la almendra de California que lidera la comercialización mundial. En nuestro siguiente reportaje analizaremos la situación de los mercados y los datos de la última campaña. La campaña de la almendra ha finalizado ya en Andalucía. Ha sido mala en producción que en algunos casos se ha reducido a la mitad y peor en precios, más aún si la comparamos con la campaña anterior que fue excelente. El año pasado fue un año seco y los árboles cargaron mucho y eso lo ha resentido este año que las reservas eran escasas y ha tenido menos producción, aunque ha llovido en primavera, pero la producción ya estaba fijada desde el año pasado. La calidad de la almendra ha sido muy buena, pero este año la campaña ha estado marcada por el hundimiento de precios. Nada que ver con la primera estimación de cosecha de 29.300 toneladas realizada en julio por el Grupo de Trabajo de Frutos Secos. El cultivo ocupa en Andalucía 125.000 hectáreas. Por provincias, Granada lidera la producción y la superficie seguida de Almería, mientras que Córdoba y Sevilla destacan en rendimiento por hectárea. El año pasado teníamos en secar unos rendimientos medios de unos 700-800 kilos de pepitas y este año estamos hablando de 300-400 kilos de pepitas en secar. Y en riego si se han mantenido los 2.600-1.700 de media, han llegado producciones a 2.000 y largo kilos y también producciones de árboles más jóvenes que no estaban en plena producción que han estado los 1.000 y largo kilos de pepitas. En torno a un tercio de la producción nacional de almendra es andaluza. España es el tercer productor mundial siendo California que lidera el mercado internacional. Y precisamente son las importaciones procedentes de California las que según UPA y COAG han provocado la caída de los precios. Los americanos pues claro ellos están teniendo una buena producción y nos establecen un poco el mercado también. Traen almendra de baja calidad la meten en el mercado hay más ofertas pues claro los precios y es lo que digamos la pandemia también está ocasionando de que los mismos compradores los mismos compradores los que adquieren en el producto pues digamos esperan hasta el último proceso para que a ver si mejora el mercado te compro más almendra y a mejor precio si no pues así andamos. Se ha producido un descenso en los precios que COAG estima en un 33% mientras que UPA lo eleva hasta el 40%. Además de las importaciones la caída de las cotizaciones también tiene que ver con una menor demanda provocada por la pandemia. Este año prácticamente la agricultura está trabajando o hemos trabajado para perder lo menos posible ya no es para ganar sino para perder lo menos posible. Entre unas cosas y otras algunos productores ni siquiera cubrirán costes fundamentalmente en el almendro tradicional el mayoritario en Andalucía. Pero también yo creo que hay una especulación en el precio de la almendra se nos dice que está viniendo almendra que no paga los aranceles de California una almendra que no cumple con la huella del carbono es decir viene de a muchos kilómetros con lo cual aquí la almendra española que tiene mucha mayor calidad como ya han dicho los técnicos se está viendo afectada en el precio porque hay gente que está especulando con el mismo. UPA y COAG también apuntan a la especulación aseguran que los grandes operadores comerciales al no poder influir en el precio internacional marcado por Estados Unidos han secuestrado el mercado interno para controlar su margen de beneficio. Por ello COAG que considera que las cotizaciones se alejan cada vez más de la realidad del mercado pedirá una investigación en las principales lonjas de referencia. Nosotros los agricultores como siempre nos volvemos a ver afectados ante estas especulaciones en las lojas sabemos el precio que hay el año pasado obtuvimos grandes rendimientos estaban hablando de dos, tres euros menos de la pepita de almendra con respecto al año pasado y eso está pasando en todos los cultivos. Yo decirle a los agricultores que vosotros sois lo que os estáis viendo afectados al igual que nosotros a nosotros nos pagan menos y vosotros pagáis más por menos calidad. El sector asegura de forma unánime que la almendra andaluza supera en calidad a la de California. Las cualidades organoléctricas de la producida aquí en Andalucía es mucho mayor que la almendra americana las almendra americana con cualidades organoléctricas muy poquitas y además están súper tratadas las recogen del suelo para micotocina tienen que tratar aquí por ejemplo no tenemos ese problema. En cuanto a las incidencias del cultivo tras un otoño e invierno secos llegó una primavera lluviosa que provocó algunas enfermedades. Desde floración hasta hinchazón hasta el fruto transformación del fruto ese momento es muy sensible para enfermedades y no ha parado de llover y se ha resentido hemos tenido que esmerarnos mucho en los tratamientos incluso con eso ha habido más enfermedades que el año pasado el año pasado fue un año que prácticamente no hubo apenas enfermedades este año sí este año ha habido bastantes enfermedades criptográmicas. Se cierra así una campaña que ha dejado mal sabor de boca sobre todo después de la producción histórica del año pasado que supuso un importante espaldarazo para el sector de la almendra. Esta campaña ha sido decepcionante pero los agricultores andaluces siguen apostando fuerte por este cultivo. Hasta aquí el programa de hoy esperamos que hayan disfrutado viéndolo tanto como nosotros haciéndolo podrán seguir informados de toda la actualidad del sector agroalimentario mediante nuestras redes sociales pueden encontrarnos en Twitter Facebook Instagram y en nuestro canal de YouTube. Nos vemos la semana que viene aquí en Cuaderno Agrario. En Adama sabemos que el olivar es un cultivo muy sensible a las malas hierbas por eso te traemos la solución para tenerlas bajo control con Aníbal tendrás más ventajas más tranquilidad el secreto su doble modo de acción Aníbal la tranquilidad de tener las malas hierbas bajo control proteja proteja sus cultivos de pimiento tomate y pepino con los mejores aliados Cordial la piretrina natural del futuro rápida acción y baja toxicidad Prestop el fungicida para la botritis y hongos de suelo la nueva herramienta biológica para horticultura segura con el medio ambiente Masó soluciones de confianza Ni la tormenta Ni el granizo Ni la sequía Eran ya un problema Nunca se habían sentido tan seguros Ahora solo se preocupaban por labrar su futuro y el de su familia Seguro Agrario El secreto de los agricultores tranquilos Más información en toda la red de oficinas COAG